Fagasta, igual que el año pasado, y esto te revitaliza. Sí, de todas maneras creo que siempre es positivo ganar. Siempre las cosas van bien. Mira, cuando uno gana, las cosas para el equipo, para mí, es positivo. Es la primera victoria que tengo en Chile. No hay que sacar muchos cálculos, buen día, y hay que concentrarse en mañana, ya que queda mucho, que hay etapas largas. Estamos a menos de 10 minutos hora de depresar en el segundo lugar, así que eso es positivo, y bueno, hay que tomarse las cosas buscando. ¿Pudo ser todavía mejor el chaleco, considerando que se recortó una distancia importante y te hubiera servido para, a lo mejor, sacar más distancia y recortar más? De todas maneras, pero mira, yo creo que las cosas, ya la carrera está hecha, las especiales son así, no hay que sacar, nada, hoy día fue un buen día, gané, y hay que hacer con eso. Yo en el momento que gano, ya ahora paso a comer, y ya pienso en mañana. Es decir, esto lo disfruto cuando llego a casa, después cuando estoy ahí tranquilo, pero por el momento no hay que sacar muchos cálculos y ni disfrutarlo mucho, sino que concentrarse en el día de mañana. ¿Por qué mañana podría ser decisivo? No, todos los días son, todos los días son importantes, más que decisivos, más que lo que sea, mañana, yo lo he dicho al principio, todos los días, cuando salgo a competir, yo soy un proyecto competitivo, tenemos estrategia, vencemos, quedamos atrás, estamos con un objetivo claro, que es el tercer lugar, vamos por el segundo si se puede, y el primero, bueno, sería una ilusión, pero eso es, más que prometer algo mañana o salir a arrancarme, creo que hay que hacer una carrera día a día, y hoy día fue un día bueno. ¿Por qué se le cortó el escape? No sé, seguramente un salto, algún tipo, nunca me haya pasado, pero bueno, por suerte hemos llegado bien y la moto corría bien también, no ha perdido tanta potencia. ¿Usted escapa también de los portugueses, bien detrás tuyo, el objetivo es el podio en ese sentido, también es positivo estar acá? De todas maneras, de todas maneras, es muy buena, creo que ha sido bueno el día, vencer acá en Chile una etapa, la gente está muy contenta, yo también, mi equipo, todo, así que, nada, muchas gracias a todos. Gracias.